Según las autoridades de salud, si bien el coronavirus puede ser transmitido por cualquier persona, este afecta principalmente a los adultos mayores. Increíblemente Boyacá está entre los primeros departamentos de los 32 que tiene el país con mayor índice de esta población adulta. En la actualidad, censo 2020, tenemos 204.883 personas mayores de 60 años, lo que implica que tenemos el 16.5% de nuestra población es mayor de 60 años. Debido al alto grado de vulnerabilidad, el gobierno nacional emitió unas medidas especiales que deben ser acatadas por los adultos mayores, entre estas mantenerse en casa, además de darles prioridad en atención hospitalaria, entre otros. En relación con el país, allí la población mayor a 60 años ocupa el 13.5%. De igual manera, 104.600 personas en el departamento de Boyacá son mayores de 65 años. Y quizá lo más preocupante, nosotros tenemos 36.000 personas cuya edad es superior a los 80 años, siendo también esta cifra la más elevada en relación con los departamentos del país. Para el docente universitario, la decisión de la gobernación de Boyacá de restringir el ingreso de viajeros es de vital importancia, especialmente en municipios donde la vulnerabilidad es más alta, ya que es allí donde más se concentra esta población. Es importante señalar que en el sector rural hay que evitar concentraciones de un número mayor de 10 personas. Allí es donde está las personas más frágiles. Tunja tiene cerca de 20.000 adultos mayores, mientras que Sogamoso y Duitama tendrían una población cercana a los 17.000 adultos mayores cada una. Ciudades que vienen abordando políticas preventivas contra el coronavirus.